Ay, qué linda eres Neta, tú me traes de cabeza Me fascina verte siempre Esa cara tan coqueta Ay, quisiera estar contigo Y hablarte al oído Y decirte que te quiero Y que seas mi novio hoy mismo Pero tengo miedo de hablarle Y me tiembla el corazón Si supiera lo que yo siento Que seríamos tú y yo Yo quisiera estar siempre contigo De lunes a domingo Que menciones todo el día a mi nombre Que sea tu alegría Que siempre me mandarás besos Con miles de besos Y que fueras tú siempre mi amada Mi niña, mi mala Y si tan solo supieras Quién soy ¿Qué sería de los dos? Los fieles La pura elegancia La pura elegancia Quisiera estar contigo Y hablarte al oído Y decirte que te quiero Y que seas mi novio hoy mismo Pero tengo miedo de hablarle Y me tiembla el corazón Si supiera lo que yo siento Que seríamos tú y yo Yo quisiera estar siempre contigo De lunes a domingo Que menciones todo el día a mi nombre Que sea tu alegría Y que siempre me mandarás besos Con miles de besos Y que fueras tú siempre mi amada Mi niña, mi mala ¿Qué era de los dos? Gracias por ver el video.